Amor 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 Si tus miradas fueran piadosas, no lloraría más por tus retenes Si tus miradas fueran piadosas, no lloraría más por tus retenes Corazón de piedra, amor desviado, tú no comprendes el cariño Corazón de piedra, amor desviado, tú no comprendes lo que es el cariño Desde la rotonda vengo palomita Desde la rotonda vengo palomita Desde la rotonda vengo palomita Solamente por quererte la intubidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Solamente por quererte la intubidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Mi corazón ahí lo tienes palomita Mi corazón ahí lo tienes palomita Si quieres matarlo puedes, la intubidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Si quieres matarlo puedes, la intubidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Si quieres matarlo puedes, la intubidita Estoy llorando abargamente por una chica que no me quiere Estoy llorando abargamente por una chica que no me quiere Te quiero dice, te adoro dice, pero más tarde a Dios me dice Te quiero dice, te quiero dice, te adoro dice, pero más tarde a Dios me dice ¡Ese calante listo! ¡Eso! ¡Me lo piden las palmas todos conmigo! ¡Hey! 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 Basta corazón no llores, tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón Basta corazón no llores, tu vida no tiene perdón, corazón En vano me vas cautivando, corazón Mi grata teniendo tu dueño, corazón En vano me vas cautivando, corazón Mi grata teniendo tu dueño, 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 corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Serás bonita, peligraza, corazón, seré pobre pero sincero, corazón La, 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 la En mano me vas cautivando, corazón Gracias a ti mismo, tu dueño, corazón En mano me vas cautivando, corazón Gracias a ti mismo, tu dueño, corazón Gracias a ti mismo, tu dueño, corazón